final de partido apasionante y trepidante en el estadio municipal de la romareda 2-2 en el marcador el segundo del málaga en el minuto 88 el empate del real zaragoza lo marcó guti que para mí fue el mejor jugador del partido y aún tuvo una oportunidad soro a punto de finalizar el choque que podía haber desnivelado la balanza en cualquier caso partido intenso partido trepidante partido formidable pero tercer punto consecutivo que consigue el real zaragoza en los tres últimos partidos sigue invicto más cerca de la cabeza pero tres encuentros sin ganar el real zaragoza que ante el cádiz tendrá un dificilísimo partido seguramente muy desgastado por el esfuerzo realizado en el estadio municipal de la romareda comenzó el partido en el coliseo zaragoza no de la misma forma que en el campo del carlos tartiere minuto 3 0 1 en el marcador en un desajuste defensivo el sistema no está bien atrás atienza no se encuentra a gusto quizás esté cansado echa en falta vigaray pero la verdad es que el real zaragoza estuvo dubitativo menos mal que el público animó aplaudió el real zaragoza se superó trabajó muchísimo y en definitiva llegó en el minuto 43 de la primera parte el empate como consecuencia de un remate de luis suárez otro de los futbolistas importantísimos de real zaragoza siete goles en siete partidos una primera parte intermitente de menos a más y una segunda parte donde ya los dos equipos sobre todo el real zaragoza al principio fueron a ganar el partido la verdad es que quizás la presencia de papu no estuvo afortunada aunque disparó al poste guaras estuvo intermitente en otros futbolistas como javier ross no anduvieron en absoluto en sus mejores momentos ni hicieron su mejor partido duamena sin embargo estuvo mucho más acertado que en otros encuentros trabajó muchísimo tuvo oportunidades la presencia de luis suárez ya lo he dicho absolutamente fundamental como la de guti en fin ciertamente el real zaragoza pudo haber ganado el partido tuvo sus ocasiones hubo incluso dos acciones arbitrales una a favor del real zaragoza y otra en contra que pudieron determinar el partido un gol en fuera de juego del málaga un posible penalti sobre guti el caso es que cuando todo parecía que iba a terminar en empate a uno como digo a dos minutos del final también error defensivo 1-2 y después ya con toda la romarea de encima y el real zaragoza haciendo lo absolutamente imposible presencia de pombo también ideales en el terreno de juego hicieron que el real zaragoza consiguiera por mediación de guti que se lo merecía el definitivo empate a dos repito partidazo entre dos grandes equipos pero me preocupa muchísimo el desgaste del real zaragoza de cara al cádiz que juegan como perros de presa auténticamente va a ser muy complicado y no sé si se van a poder recuperar los jugadores del conjunto zaragozano y estarán en condiciones de afrontar el partido pero esa ya es otra historia nosotros lo que contamos o yo lo que cuento ahora es que fue un encuentro realmente lleno de intensidad y de emotividad que el real zaragoza pudo ganar que pudo perder pero al final consiguió un empate en el coliseo zaragozano